Tremendas patas, tremendas patas, tremendas yucas, algún día tengo que poner mi cabeza ahí, yo. ¿Y por qué se ríe así? ¿Por qué se ríe así? Por lo que usted dice, mamá. Creo que no me va a dar chance, aquí trae un plato de comida, trae más o menos. Sí, pero yo no me voy a vender por un plato de comida. No es por comida, es porque estoy haciendo mérito. Pero sigue haciendo mérito, pues. Para alcanzar el agua hay que hacer mucho mérito. Pero tampoco es eso. No, pues por un plato de comida no es nada que ver. Entonces yo me llevo nomás mi plato. No, usted ya me lo regaló. Lo que se regala no se quita. ¿Se escucha? No se quita. Usted tiene una pierna, doctor. Sí, siempre. Esto es hereditario. ¿Sí? De mi mamá. ¿Su mamá era así? Era así. Pastona. Fue el paso. ¿Y si se puede dar una vueltita? Claro que sí. A ver. Despacito, porque este vestido se me hace. A ver, despacito, que se le hace mejor. ¿Cómo que mejor? Se da mejor, pues. Tremenda montura. Tremendo cortachifo. Tremendo guardachoque. Como me dice mi vecino. ¿Su vecino? Mi vecino que sale en los videos conmigo. Su vecino es medio... Es medio cachafloja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cachafloja, vecino. ¡Ja, ja, ja! Mario, ¿qué hace? Nada. Aquí viene... ¿Visitándome? Viniendo la visita a usted, porque ya sabe que yo le... Yo le tengo hambre. Las piernas le pueden decir que le tengo hambre. Ya. Sí, sí. Me dijo ya a mi... Mami, ¿qué es que le he hecho a Mario? Dice, Mario, solo me voy a nombrándola acá. La mujer le va a dar palo. Usted tiene esposa, Mario. Puede que me van a dar palo por ahí. Pero ¿por qué le van a dar palo? Yo le tengo hambre de comerme ese plato de comida. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué usted habla? ¿De qué lo trajo para mí? ¿De qué hambre habla usted? ¿De la otra hambre? No, yo no. Usted, yo soy casado. Ay, a usted no puede hacer nada. No, no, yo no soy casado. Usted respeta, usted respeta. Yo solamente hago bromas, no es más y juego, pero... Yo no, pero no, como va a estar... Ese es un hombre serio. ¿Cómo va a estar haciendo esas cosas? Claro. Hable serio. Oiga, oiga, Vivi, más nada. ¿Cuántos seguidores tiene usted? Gracias a Dios ya tengo 400 mil. Ya prontito llego a los 500 mil seguidores. Cuando tenga el millón, Mario, voy a hacer una fiestita aquí. Así que están invitados ustedes y todos los del grupo de la Network. ¿Y para qué va a hacer una fiesta? No haga fiesta. Voy a hacer una tortita, unos globitos. Va a venir Darío Casterwey, que es nuestro productor. ¿Ya está hablando? ¿Ya le dijo? Sí, él mismo me dijo que haga eso. Entonces vamos a hacer algo bonito. Ah. Así que tiene que venir ese día, Mario. ¿Usted? Usted tiene que venir, lo estoy invitando, pues. Ah, yo por usted sí vengo. Ah, ya. ¿Por mí qué haría? A ver, ¿qué haría? Muchas cosas. A ver, ¿cómo cuáles? Ah, sabe. Yo me tiro al suelo y le beso los pies. Aunque salga del charco y estén todos sus. Así se, porque así cuando no le gusta a una persona.